Bueno, se cumplen 10 años desde que Javier Chicharito Hernández fichó por el Manchester United. Ha pasado una década y para analizar todo lo que ha sido su carrera en el fútbol europeo, hacemos contacto con Salvador Aguilera en la Ciudad de México. Salvador, como siempre, un gusto saludarte en medio de esta situación tan difícil que está viviendo el mundo en este momento. Por supuesto, México y todos los países de nuestra región. Pero vamos a hacer un parate en esta situación para hablar de Chicharito. ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es el balance que haces de estos 10 años de Chicharito en la élite del fútbol mundial? Luis Gerardo, como siempre, es un placer saludarte, estar contigo. Efectivamente, son situaciones difíciles, pero creo que siempre hay temas muy importantes en torno al deporte. Y en este caso, los 10 años que se cumplen de ese fichaje histórico de Javier el Chicharito Hernández, de las chivas al Manchester United, me gustaría que esto fuera más frecuente en el fútbol mexicano. De ahí que mi opinión inmediata es muy positiva hacia Javier Hernández. Entiendo que hay muchas críticas hacia un jugador como él, que es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, además. Pero definitivamente en sus últimos años en su carrera, como que sumó demasiados haters. Yo no sé si por su gran penetración dentro de sus redes sociales, pero al final yo creo que es interesante hablar de que no cualquier jugador mexicano llega al Manchester United directamente del fútbol mexicano, o que todavía más aún pueda pasar a equipos como el Real Madrid, jugar también en el Bayern Leverkusen, en la Liga Alemana, en fin. Yo creo que el balance que yo hago es positivo para lo que es el fútbol mexicano, carente de posibilidades de ver a mexicanos en Europa. Mucho se habló de que Pizarro era el inmediato para irse al fútbol europeo y no terminó ahí. Salvador, ese punto que marcas es realmente importante porque Chicharito no saltó al fútbol holandés, no saltó al fútbol portugués, fue directamente al Manchester United. Esto tiene que haber marcado quizás un antes y un después desde la llegada de Chicharito en cuanto a transacciones internacionales desde el fútbol mexicano. Sí, eso es definitivo. Yo creo que por lo mismo con bombo y platillo, que yo recuerdo esa fecha, nos sorprendió a todos. Prácticamente se guardó en secreto ese fichaje. Muchas veces pues la prensa ya alcanza a tomar el rumor de que se puede ir al fútbol europeo un jugador. Pero de pronto se cita a una conferencia de prensa para entender que Javier el Chicharito Hernández está ya en Inglaterra para ser presentado por el Manchester United en aquel entonces dirigido por Sir Alex Ferguson, quien fue el que prácticamente le da esta oportunidad a Javier Hernández. ¿Qué recuerdas de aquel momento, de aquella negociación que según tenemos entendido comenzó a través de Jorge Vergara, el fallecido Jorge Vergara, ex dueño de las chivas rayadas de Guadalajara, con el propio Alex Ferguson? Sí, efectivamente. Fue una ocasión en la que realmente Jorge Vergara estaba muy contento, muy orgulloso, porque él quería que las cosas se hicieran de esa manera. Incluso mencionó que habría más fichajes que se dieran de esa forma, de chivas hacia el fútbol europeo. Y mira que el Guadalajara llegó a sumar una cantidad importante de jugadores llegando al balompié europeo. Yo creo que en aquel entonces, definitivamente para Jorge Vergara, fue un fichaje importantísimo, no solamente para chivas, sino para todo el fútbol mexicano, por cómo se dieron las cosas. Una excelente venta de un futbolista que en ese momento estaba decidido a todo, a triunfar con una gran mentalidad, metiendo goles. Incluso la primera temporada de Javier Hernández en el Manchester United es digna de aplaudirse, metiendo una buena cantidad de goles, teniendo oportunidades, oportunidades que temporada tras temporada vinieron a menos. Bueno, y pudo codearse con la élite del fútbol, jugar una final de la Champions frente a aquel Barcelona poderosísimo de Lionel Messi, ¿no? Sí, definitivo. Tuvo la oportunidad de jugar Champions, de ganar torneos coperos en Europa, pero que realmente, pues al final, creo que no logró mantenerse en esos equipos importantes. Después el paso hacia el Real Madrid, que no fue realmente el éxito esperado, pero yo creo que sí es un ejemplo Javier Hernández. Y lo dejo en claro, porque yo quisiera ver más futbolistas mexicanos con esa actitud y esa mentalidad. Sí, podemos explicar que al final no metió muchos goles, pero hoy yo no veo futbolistas con esa mentalidad y con el deseo firme de me quiero ir a Europa porque quiero triunfar y quiero jugar en los grandes equipos europeos. Ahora, en cuanto a mentalidad, a mí me da la sensación, Salvador, que Chicharito era un adelantado. Esa mentalidad que vemos ahora en jugadores como Cristiano Ronaldo, como Zlatan Ibrahimovic, y que cada vez se está haciendo más común. Chicharito la tuvo hace unos años y la gente quizás no lo valoró tanto. A ver, Chicharito quizás no era un jugador del talento de Lionel Messi, pero supo potenciar con esa mentalidad las características que tenía para marcar muchísimos goles, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante, que el cambio en la dirección técnica que después se da en el Manchester United es lo que rompe prácticamente la continuidad de Chicharito. Ya no estaba arropado, digámoslo de esa manera, como un técnico como Ferguson, que le da la bienvenida a la Liga Premier de Inglaterra. Y después Moïse como que no le tenía mucha confianza a Javier Hernández. Vinieron los cambios de clubes y tampoco se sintió del todo adaptado Javier Hernández, que empezó a vagar por el fútbol europeo. Sí, con esa mentalidad de tratar de hacer bien las cosas. Volvió a cotizarse con su llegada a la Bundesliga. En el Evergluse empezó a meter goles y otra vez se hablaba positivamente de Javier Hernández. Después, otra vez los cambios y me parece que al final no logra mantener su carrera, como si la han mantenido, por ejemplo, Andrés Guardado, ¿no? Que si no ha logrado muchos títulos, ya ha tenido una continuidad importante, pero desafortunadamente para los futbolistas mexicanos en Europa, pues Andrés Guardado ya está en la recta final de una carrera exitosísima en Europa por todo el tiempo que ha logrado mantenerse allá. Al comienzo de esta charla decías que Chicharito ha sumado muchos haters en los últimos tiempos. Yo quiero preguntarte algo bien particular, porque a mí me parece que Chicharito ha tenido un mensaje positivo hacia el fútbol mexicano y hacia la afición del fútbol mexicano. Un mensaje de creer, de salir adelante, de enfrentarse a lo que sea. Y en base a esto, te pregunto, ¿cómo es visto Javier Chicharito Hernández en este momento en México? Bueno, yo creo que es definitivo que no le ha ayudado mucho el uso de las redes sociales y más cuando se dijo que llegó como leyenda del fútbol mexicano a la MES. Para muchos no es leyenda del fútbol mexicano, para otros así lo es. Yo hablaría de un equilibrio, si estamos hablando del máximo goleador histórico hoy del fútbol mexicano en cuanto a la selección nacional se refiere, pues obviamente que sí es una leyenda, no cualquiera es el máximo goleador histórico de la selección, pero tal vez no por la parte a nivel clubes, porque no logró convencer en sus últimos años en el fútbol de Europa, regresa a jugar al continente americano, pero se va a la MLS, un camino que muchos futbolistas mexicanos han visto muy idóneo, muy positivo para su carrera, porque tienen la manera de cobrar un poco esa factura interesante, de hacer fama y de llegar a una liga donde saben que su nombre es cotizado. Salvador, él nunca lo ha prometido, pero ¿en algún momento te parece que él puede regresar a las chivas a finalizar su carrera? Mira, Luis Gerardo, realmente así debiera ser. Si realmente él quiere esa playera y sabe el peso histórico que él tiene al salir del Guadalajara, al llegar al fútbol de Europa y decir que, pues bueno, donde nace futbolísticamente es un club histórico del balonquía nacional, yo creo que el futbolista llegará a un momento en que debe sacrificar algunas cosas para regresar al equipo de sus amores. Y el equipo de su familia, de sus antepasados, ¿no? Desde luego, por su abuelo, también por su padre, que obviamente sí, con una carrera tal vez interesante dentro del fútbol mexicano, que jugó por ahí en cuatro clubes y en la selección nacional, me parece que el regresar también al fútbol mexicano le vendría bien a Javier Hernández. Ahora, pues va a ser padre por segunda ocasión, ya influye también la decisión de la esposa en este sentido, y yo no sé si realmente tengan el deseo, el interés de venir a México, a Guadalajara, a estar con las chivas cuando entendemos perfectamente bien que en Los Ángeles pues ya tiene la vida hecha, ¿no? Claro. Salvador, muchísimas gracias como siempre, un gran abrazo y a cuidarse. Luis Gerardo, como siempre, es un placer y estamos en contacto.